Música Muy buenas amigas y amigos cinéfilos, bienvenidos de nuevo a Cámara y Acción Hoy os traigo el vídeo de respondiendo a los suscriptores, a los seguidores de este canal A los seguidores de Cámara y Acción Me habéis dejado un montón de preguntas, no me esperaba tantas la verdad Y he tenido que elegir entre las preguntas que me habéis hecho, las que me han interesado más O las que creo que podían dar más juego en cuanto a las respuestas Voy a hacer algunas y bueno, si este vídeo tiene bastante éxito Prometo también hacer uno más adelante para también responder a las otras preguntas Que se han quedado sin respuesta en este vídeo Bueno, empezamos con la primera pregunta ¿Por qué te interesó el cine? Bueno, la verdad es que no me acuerdo exactamente por qué me interesó el cine Sí que cuando era más joven miraba muchas pelis Pero tampoco estaba de aquello muy interesado Y fue mi interés, empezó básicamente en 2013 Cuando empecé a estudiar la carrera de Comunicación Cultural en la Universidad de Girona Hice algunas asignaturas relacionadas con el cine que me interesaron bastante De hecho, cogí la carrera de Comunicación Cultural más que nada también porque tenía alguna relación con el cine También he estado involucrado muchos años en el Festival de Cine de Menorca, de Mísla Y bueno, un poco de todo me empezó a gustar este mundillo del cine Bueno, básicamente a partir de 2013 cuando empecé a hacer más críticas A visionar más películas, a seguir más los premios ¿Y por qué me interesó? Bueno, porque vi en un mundo fascinante Que me empezó a gustar muchísimo la manera de cómo estaban hechas algunas películas No solo las actuales, sino que también a partir de 2013 Empecé a visionar películas clásicas de los 40, 50, de los años 20 también Que también me empezaron a gustar muchísimo Sobre todo gracias también a las asignaturas que hice en la carrera Y por eso también me empezó a gustar muchísimo al cine A partir de estas asignaturas que hice en la carrera Segunda pregunta ¿Cuál es tu película favorita o cuáles son tus películas favoritas? Bueno, yo creo que mi película favorita es Hook, el Capitán Garfio Dirigida por Steven Spielberg y protagonizada por Robin Williams Más que nada porque, bueno, es una película que vi mucho de niño Más grande, sí, pero la vi muchísimo cuando estaba enfermo ahí Bueno, la veía muchísimo Es una película que sigo viendo año tras año Y es una película que para mí es mágica Es especial la historia que tiene esta historia de Peter Pan Pues a mí me gusta muchísimo Es una película que te engancha muchísimo No es la historia de Peter Pan que todos conocemos de Disney Sino que es la historia de un Peter Pan más grande Que recuerda cómo fue su infancia en el país de nunca jamás Y bueno, las interpretaciones también de Romeo William, Dustin Hoffman como Hook Me gustaron muchísimo Maggie Smith como Wendy ya de muy anciana Pues es una película para mí que es muy entrañable y es muy especial Si tuviera que elegir otras películas más, por ejemplo, tal vez también diría Obviamente Star Wars porque, bueno, mi relación con Star Wars es brutal Forrest Gump también me gusta muchísimo ¿Cuál fue la primera película que viste de niño? Pues la verdad no me acuerdo No me acuerdo cuál fue la primera película que me pusieron en casa O la primera película que fui a ver al cine Del cine recuerdo muchísimo cuando fui a ver a Tarzán Por allá en 1999 Yo tenía 6 años y creo que fue la primera vez que fui al cine Pero tampoco no lo puedo asegurar Pero sí que me recuerdo de ir a ver a Tarzán La película de Disney con mi familia Y es mi primer recuerdo que tengo de una sala de cine Y luego sí que en casa, el otro día comentándolo con mi madre Bueno, sí que me ponían mucho, por ejemplo, Haciendo un Dálmatas El jorobado de Notre Dame Y luego también muchas películas de Chaplin Yo me acuerdo muchísimo de las películas de Chaplin Que me ponían cuando era pequeño en casa O sea, que tal vez no son las películas que ponen a los niños Pero a mí me ponían mucho a Charlotte El niño, el chico, la quimera del oro Tiempos modernos, luces de la ciudad, el gran dictador Todo esto me acuerdo de los VHS que teníamos en casa De Chaplin Y bueno, supongo que son estas películas las que recuerdo con más cariño ¿Cuál crees que es la mejor película del siglo XXI y por qué? Bueno, la verdad es que hay muy buenas películas en el siglo XXI Pero mi película, bueno, para mí La mejor película del siglo XXI es El Señor de los Anillos, El Retorno del Rey Básicamente porque es una película que lo tiene todo Épica, guerra, drama, humor, acción Conflictos familiares, conflictos de amistad también Es una película que aunque sea muy larga Yo si la veo hoy, mañana la volvería a ver O sea, que es básicamente El Retorno del Rey Sí, pero las otras películas de El Señor de los Anillos La Comunidad del Anillo y Las Dos Torres También son películas geniales Y claro que El Retorno del Rey es la que cierra la trilogía Y para mí, claro, es la mejor de las tres Es muy compleja también Y es diferente a las otras porque tiene muchísimas cosas englobadas En un total que después, cuando lo ves, es un resultado estupendo Es fenomenal el resultado del Retorno del Rey Sí que hay otras películas, pero creo que las otras películas No tienen todos los conceptos que engloba El Retorno del Rey Y por eso creo que El Retorno del Rey es la mejor película del siglo XXI Ranking de las mejores películas ganadoras de Oscar de la última década Desde El Discurso del Rey a Parásitos Bueno, me he hecho la lista aquí Bueno, la número 10 sería La Forma del Agua Para mí está bien, pero está sobrevalorada Green Book, tenía que ganar Roma Luego El Discurso del Rey también Luego vendría 12 Años de Esclavitud Que también es una película que está bien, pero le falta un puntillo Moonlight sería la quinta, la sexta, perdona Berman, Spotlight Y el top 3 sería en tercer lugar The Artist En segundo lugar vendría La Red Social Y para mí la mejor película ganadora de Oscar en la última década Ha sido Parásitos Porque básicamente este año ha habido un despertar en el cine Con muchísimas grandes películas Que, bueno, yo creo que han tenido un altísimo nivel No solo Parásitos A ver, esta la tengo que leer Solo un estadounidense, Damien Cheselle Ha sido ganador de Oscar, mejor director en la última década Es mera casualidad Está cambiando el cine Será igual en la siguiente década Bueno, sí, yo creo que ha habido un cambio Un gran cambio en Hollywood En cuanto a pensar sobre las películas también un poco extranjeras Y más sin ir más lejos Roma precisamente fue la primera película que ganó en mejor dirección Fue siendo una película extranjera Porque sí que es verdad que los otros directores que habían ganado Ang Lee lo ganó por una película estadounidense Cuarón cuando ganó por Gravites también lo hizo por una película estadounidense Guillermo del Toro Las dos de Iñárritu Y sí, creo que ha habido un cambio No es mera casualidad Ha habido un cambio Y este año se ha habido reflejado con la película ganadora que ha sido Parásitos Ha habido un cambio muy grande en el pensar de la academia de Hollywood Sí que es verdad que hay estos más conservadores Que sí que aún votan mucho por el cine estadounidense Hecho en casa Pero sí que ha habido un despertar en el cerebrito de los académicos Y bueno, a ver Sí que es verdad que el cambio se ha reflejado Sí se reflejará también en la siguiente década Bueno, no soy visionario Pero yo creo que sí Que esto solo puede ir a más Compositor de bandas sonoras favorito Y también banda sonora ¿Qué recomiendas? Bueno, mi compositor favorito de siempre es Joe Williams Tiene una magia para hacer Para apuntalar todas las escenas De las películas en las cuales ponen las melodías Tienen melodías bellísimas Es que no me podía quedar con ninguna melodía de Joe Williams El tema de la fuerza de Star Wars, claro Pero tiene muchos momentos Ha hecho melodías brillantísimas Las tiburón, las de Harry Potter Muchísimas La lista de Schiller, por favor La que recomendaría, no Pero las que me ponen los pelos más de punta a mí A ver La que suelo escuchar mucho son las de Forrest Gump Por ejemplo Me gusta muchísimo la de Forrest Gump Y también la de Bueno, la trilogía de Batman de Nolan Del Caballero Oscuro Batman McGuin Todo esto No sé Tienen una magia estas composiciones de Hans Zimmer Que para mí son muy buenas también Y no sé Las recomendaría para Sí Pero recomendaría también muchas otras Otra ¿Qué películas crees que no merecían ganar el Oscar a Mejor Película? Bueno Yo creo que La que todos tenemos aquí clavada en un puñal Es Shakespeare in Love Que ganó por encima de salvar al soldado Ryan Fue raro porque Salvar al soldado Ryan Es un peliculón Shakespeare in Love También está bien Pero no es tan épica ni tan brutal Como la de Spielberg Y luego también Por ejemplo Cuando ganó Crash Por encima de Batman Mountain También fue ¿Qué pasa aquí? Bueno Claro Yo no estaba viendo la gala Tenía 12 años Claro Pero bueno Viendo las películas No me vas a comparar a Crash Con Brockman Mountain Y por último Porque el tiempo se me está echando encima Director de cine favorito A ver No tengo un director de cine favorito Pero sí que es verdad Que mi director predirecto Es Steven Spielberg Porque bueno Ha dirigido muchísimas cosas Indiana Jones Tiburón Y yo La lista de Schiller Salvar al soldado Ryan Y yo sigo todas las películas De Steven Spielberg Y me gusta muchísimo Cómo hace las películas Sí que es verdad también Que por ejemplo Chaplin es un gran referente Me gusta mucho el cine De Charles Chaplin Y era un prodigio En su época A la hora de Visionar todo lo que pasaba Y reflejarlo en el cine Y creo que Chaplin Es un gran referente Para mí Y por muchos cineastas Pero mi preferido De Spielberg Aunque también Tengo gran devoción Por el cine De Quentin Tarantino Bueno hasta aquí el vídeo De hoy He intentado responder El máximo de preguntas posibles Pues estaba controlando el tiempo Y veía que se me echaba encima Espero que todas las preguntas Que hayan salido Haya respondido satisfactoriamente A las personas Que las hicieron A las preguntas Y bueno Si quieres que dentro de un tiempo Vuelva a hacer un vídeo Similar a este No dudes en darle like Porque me han quedado Preguntas por responder He respondido las que me apetecían más Y creo que me ha quedado un vídeo Bastante bien hecho Por eso tampoco Si no estás suscrito A Cámara de Acción No dudes en suscribirte Porque bueno Aparte de estos vídeos También hago críticas de cine Reaccionando a premios Comentamos la temporada de premios Y bueno Si estáis suscritos No dudéis en activar la campanita Porque semana a semana Vamos colgando vídeos Bueno Nosotros Nos vemos muy pronto Salud Y CINEMA ¡Gracias! 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 ¡Gracias!